para poder hablar del tema. Estamos hablando del profesor Eduardo de la Cruz, a quien saludamos en los micrófonos de Buena Vista Radio, investigador, pero también investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor, y también una persona que se dedica al desarrollo de esto del cine, al espectáculo. Y lo saludamos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo está todo? Pero muy bien, muy bien, bien de recibirte aquí en los micrófonos de Buena Vista Radio y comentar un poco de lo que estuvo sucediendo en el día de ayer, ¿no? Los premios Oscar 2020, que tuvieron perlitas, bueno, detalles, los premios, mucha gente que se quedó hasta tarde también viendo la entrega de los premios. Sí, sí, sí. Bueno, y contame algo interesante, porque yo tengo acá toda la nómina de todo lo que sucedió, de todos los ganadores, pero hay detalles, ¿no? Lo que no se pudo ver en las cámaras, uno por ahí se entera por las redes sociales y, bueno, hay mucha gente que también te sigue a vos en las redes sociales sobre esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es la entrega de los Oscars, que con esto culmina la temporada, alta temporada de premios que empieza en diciembre y con esto es como el premio que todo el mundo espera, ¿no es cierto? Por suerte, por suerte, era una buena temporada de películas, porque siempre hay películas medianas, regulares, pero era una linda lista de películas, digamos, era una competencia importante. Todo así indicar que iba a ganar una película, pero a la mitad de la semana se filtró como una, como la lista de ganadores de la academia y esas cosas, entonces todo eso le puso un poco de pimienta para un poco llegar al final de las entregas de premios que siempre van a ser aburridas porque, viste, que tiene que esa cosa, yo no sé si hay alguien que tiene el kit de la cuestión para hacer una entrega de premios no aburrida, no larga, no esto, no el otro. Entonces, estaba la cosa si ganaba 1917, que es una película de San Méndez, que es sobre la guerra y tiene toda una cosa de perfección cinematográfica, pero es como que le falta un poquito, viste, de cuerpo, ¿no es cierto? La película es como que esos alumnos que van a la facultad y te rinden con 10, pero que le falta la pasión, viste, esas cosas. Y si no, estaba por otro lado, si le daban el premio a Tarantino o a Scorsese, que todo el mundo decía que los iban a ningunear, como sucedió, y si no, los grandes invitados de esta temporada de premios, que son los coreanos, que iban en banda a todas las ceremonias, eran como un grupete que estaba todo el tiempo, viste, ahí, haciendo presión, y bueno, fueron los que ganaron a Mejor Película y a Mejor Director Parásito, una película que hay que ver, una buena película, no es la mejor película del director, pero digamos, una película del cual todo el mundo se hizo un poco de fan, incluso hasta los mismos actores, las mismas actrices, ¿no es cierto? Por esta cuestión de, a lo mejor de la lejanía y demás, ¿no es cierto? Así que bueno, fueron los grandes ganadores de la noche y los que sorprendieron todo el tiempo. Por eso anda circulando una foto con todos los premios Oscar que se llevó el coreano, que es... Bong Joon-ho, sí. Bong Joon-ho, así es. Y siempre hay que decir el primer, porque el apellido es Bong, y después el nombre. Ah, muy bien. Así que bueno, hay una cinematografía que es muy rica, muy vital, muy interesante. Está hace 20 años que trabaja este director. Tiene películas espectaculares, muchas están en Netflix y demás. Pero bueno, ingresaron a la... ingresaron, digamos, a formar parte de la alta temporada de premios con esto que todo el mundo decía, bueno, era un secreto como a voces, ojalá ganaran los coreanos, y no la de Méndez, que era como la que habían elegido como para hacerle un poco la guerra a Scorsese. La cuestión de la guerra a Scorsese es porque se fue a filmar con Netflix, ¿viste? Claro. Entonces, al tomar las plataformas, siempre lo ningunean. Siempre hay una película que le gana alguna película a Scorsese, pero el tipo está firme ahí sentado con su smoking. Él va a estar... ya está inscrito en la historia del cine, digamos, pero no le dieron ni el premio al mejor guión adaptado, que es un guión hermosísimo, se lo dieron a otro, a Jojo Rappi, que también lo merecía. Pero, digamos, lo nominan, mirá el juego que hace la academia. Te nomina, te hace ir, para que pongas la cara de piedra, y que te gane otro, digamos. Pero estuvo muy bueno y muy interesante, creo que es uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia, o uno de los momentos, que el mismo coreano sube a recibir su premio como mejor director, con los tos de pie, porque son fan y demás, y él, en un momento, le pide, le agradece a Scorsese, porque es un maestro, y pide que todo el mundo se pare a aplaudirlo. Qué detalle, ¿no? Me pareció un gesto, un detalle, que no está hecho por la galería, sino que, sinceramente, lo hace, digamos, el coreano. Así que, y todo el mundo acepta estar de pie frente al maestro, porque en realidad es un maestro. Totalmente, totalmente. Un respeto hacia Scorsese. Un respeto, sí, 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 sí. Así que, bueno, eso tiene de perlitas, digamos. Todo lo otro venía como muy en carriles muy normales, y la única duda, o la única quiniela que faltaba, era qué pasaba con el premio mayor, que es el mejor película, mejor director, ¿viste? Que todo el mundo decía esta cuestión que te acabo de nombrar. Sí, 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 totalmente. Bueno, la verdad es que el seguimiento de este espectáculo, de esta ceremonia, ¿no?, que es, sería como la cena de fin de año de muchas empresas, ¿no?, básicamente. Pero, bueno, también marca mucho hacia dónde va, hacia dónde se está apuntando con el cine. La verdad que la película Parásito, que ha recopilado una cantidad impresionante de premios, ha marcado, creo que, esta ceremonia, y ha dado quizás un puntapié inicial a prestarle atención al cine de otros países, ¿no?, y no tanto al cine hollywoodense. Así es, justamente, esta película empieza su recorrido en el mundo de los premios, en el festival de Cannes del año pasado, que se da en mayo, donde él gana la palma de oro, digamos. Entonces, a partir de eso empieza a hacer un recorrido, tiene más de 200 premios, sumará 200 premios con estos, ¿no?, 170 y pico, y para llegar y hacer todo, porque, para que te nominen, para que, hay que estar, ¿viste?, hay que hacer campaña. Y los tipos se fueron todos hace tres meses que están trabajando. El elenco estable, que hicieron unos capos, y van y están todo el tiempo ahí. Por eso es como bastante interesante. Y un poco es abrir el mercado. Siempre la academia de Hollywood tiene esa cosa de mirar al extranjero o de abrir la puerta a otras cinematografías, ¿no es cierto?, y me parece que esta película es un poco más, la más occidental, si vos querés, lo mismo, porque trabaja un poco el tema de la lucha de clases y demás. Y es una buena película, digamos, no está mal, porque viste que hay veces que han ganado películas que no son buenas, pero bueno, son un bodrio que hoy muchos están diciendo, acuérdense cuándo ganó esta, la otra, y esas cuestiones. Para mí, todas las películas hay que verlas, mirarlas, y cada uno toma su propio riñón, pero digamos, esta sí es buena. Y lo que puso en el tapete, en todas las entregas de premios, es que el coreano no habla inglés, o lo debe hablar, pero tomó por decisión tener una traductora, que es la que tuvo más trabajo en toda esta alta temporada de tres, porque es la que subió todo el tiempo a traducir al inglés lo que decía el coreano. Y prestaba, o ponía énfasis en la cuestión del subtitulado, como los norteamericanos, como nosotros también nos tenemos que acostumbrar a ver películas subtituladas, es decir, a ver películas en otros idiomas. Y eso me parece como un mensaje político interesante, digamos. Abrimos a otros idiomas, a otras cinematografías, y fundamentalmente a otras culturas. Bien, podríamos estar hablando toda la mañana sobre lo que pasó anoche en Oscar, Eduardo, porque la verdad que es impresionante. Después de esta nominación que tienen todas las películas, es necesario verlas. Yo me quedo con la mejor actuación, el mejor actor para Joaquín Fénix, en el Guasón, la verdad, que es una película que vale la pena verla dos o tres veces, más o menos, por la interpretación que tiene. Sí, todavía está en Córdoba en los cines, así que yo recomiendo verla. Joaquín Fénix es el gran ganador, porque desde Venecia, que Lucrecia Martel le dio el premio a la película, también nació en un festival el recorrido, hasta este premio me parece como un recorrido interesante. Y debemos admitir que Fénix hace un trabajo descomunal, descomunal en esta cuestión. Y está como medio, creo que el personaje se le quedó poco, porque todos los discursos, Venecia, son una especie de medio shocker. Y ayer fue un discurso muy interesante, que se emocionó al final, recuerdo a su hermano River Phoenix, que murió de sobredosis a su tiempo, y dio como un mensaje interesante y agradeció, en realidad, porque en realidad se junta la comunidad cinematográfica, la comunidad de la industria, una vez, ve por la ventana, viste la función. Pero digamos, le agradeció porque además admitió su pasado, que su pasado lo condena, de exceso y demás, y yo tuve una segunda oportunidad. Y dio un mensaje muy interesante sobre que ninguna cultura puede imponerse sobre la otra, hablemos de género, hablemos de raza, hablemos de política, hablemos de alimentación. Muy, muy interesante ese discurso que circula en las redes, ya se ha subtitulado, lo han transcripto. Me parece que Fénix es como que ya se le ha hecho carne un poco de su shocker, digamos, o su parte más reivindicativa del shocker. Pero es una película también para ver, digamos, porque es como que nadie esperaba el éxito, digo, creo que ha recaudado muchísimo y ha tenido una audiencia fantástica la película. Sí, ha sido una sorpresa para el cine, la verdad que ha quedado muy bien. Y bueno, y por último también comentar un poco sobre, había una vez en Hollywood que la vi, me pareció una película excelente también. Sí, me gustó mucho. Me encanta. Yo para mí tendría que haber ganado todo, porque mi película antes ferida era en el irlandés y la de Tarantino. Creo que estamos en presencia de los directores fundamentales del cine norteamericano. Lo que me llama la atención, pero bueno, entiendo la apertura más comercial es que no tengan tanto afección o afecto a sus propios directores, porque tenés a un Scorsese, tenés a un Tarantino, tenés ahí hay gente y bueno, si ganaba en 1917 eres un director británico, y ahora gano el coreano. Pero la película de Tarantino, además de ser maravillosa, una joyita y demás, es muy interesante el trabajo en ficción que hace, porque hace una vuelta a la historia, ¿viste? Reivindica una cuestión fundamental y además es una carta de amor al cine. Porque a mí hay una escena donde la protagonista Margot Robbie, que interpreta a Tarantino, va al cine a ver su película. No son muchos minutos, pero es desde la entrada hasta que sale de ver su película. Y ahí está esa declaración de amor al cine. Debería haber ganado más, pero bueno, es así. Yo pensé que iba a ganar el de guión, pero bueno, se lo dieron a Jodo Rabbit, que también estaba... Impresionante también la película. Y por supuesto reivindicó, reivindica la carrera de Brad Pitt. Ese sí ganó con el premio, merecidísimo premio, y él recordó en sus redes, y mucha gente también, porque empezó con Thelma y Lewis, ¿sí? Cuando era joven, y era un cuerpo bonito, sí, era un cuerpo bonito, pero él lo recordó, él empezó con Thelma y Lewis, así que me parece como interesante. Empezaba su carrera con esa película, que era un actor de reparto, digamos. Y ahora ganó por esto. Me parece que estaba, bueno, la reivindicación de Brad Pitt, que además es un actor bonito y se mantiene perfecto. Es un excelente actor. Precisamente, ¿no? Mejor actor de reparto. Y bueno, y seguramente también estaremos interactuando con las redes sociales, porque la moda en este tipo de eventos es como la pasarela, ¿no? Es como cómo se vistieron. Y ayer creo que era tendencia Laura Dern con su vestido, que bueno, fue en un momento de la tarde muchas críticas, ¿no? Hacia la forma de vestirse. No, no estoy criticando al vestido. No me termino de convencer, pero todo bien, no hay problema. También se transformó en un comentario de la pasarela de ropa y demás. La que me gustó, como estaba Laura Dern, a esos mecos de papeles. Se gana el premio por el monólogo que tiene. Y creo que es un patrimonio que está bueno, que es por una parte de personales de divorcio. Ese es el problema. Para mí el precedente encuentro era en Carlos Sanzo. Ajá, claro, claro. En una categoría, la otra. Estaba muy bien. Pero bueno, son los premios y así es la cuestión. Así que la que estaba... Hay un tema con la moda y demás. La que aprovechó la pasarela y demás, porque no iba a nominar ni iba a presentar un premio de guión original y un adaptado, es Natalie Portman. Sí. Iba a decir un impecable Dior, porque ya hace mucho tiempo en la cara de algunos perfumes de la casa francesa y en el saco que tenía iba en el borde todo grabado los nombres de las directoras, que este año no fueron nominadas a mejor directora. Impresionante. Muy original, muy original. Y la mina... Natalie en la alfombra roja muy sutilmente empezó a mostrar ese costado, porque es como el ruedo del saco, digamos, no hay que esté puesto ahí. ¿No es cierto? Entonces me parecía como muy interesante esa cuestión de militancia, es decir, porque en la categoría de dirección no había ninguna mujer. Claro. Películas dirigidas por mujeres estaban en el caso de Mujercita y de Greta Gerwig que estuvo como discriminada en la academia todavía el facto un poco de apertura en estos temas. Entonces me parece como interesante son cinco o seis nombres de películas que deberían haber estado nominadas ya sea en categoría central o en las películas de lenguaje no ingles porque hay dos francesas que estaban grabadas así y la directora de Atlántica una película que está en Netflix y que ganó un premio en algún festival que ahora no recuerdo y lo trato de una mujer en llamas una película que también debería haber estado peleando a una mujer que acabaría de película internacional. Excelente, excelente, excelente Eduardo la verdad que conversar con vos sobre el cine es un placer a los oyentes a la gente que está escuchando también comentarles que tenés la columna que vinieras haciendo la columna en Radio Nacional para que también te puedan seguir por ahí, ¿no? Tengo que recuerdo que después la verdad que estamos ahí viendo los chistes que no podrían seguir abajo el mismo stop